y el último nivel boom perra eso le llamo una entrada tri... ay puta jajajajajaja que decías perra aquí si va a estar de la gran puta muchachos boom ay huaputa vos eres estúpido o que? idiota es una batalla de trincheras ah tan mula despierta ese papá hombre jajajaja que putas ese puente colgante cerote jajaja tu lo pagas ah verga mula muy demencial esta mierda man que estan pesando putos japoneses cerotes enfermos degenerados ayyyy ay verga como esquivo esa mierda ah ay mula ah si ahora me toca contra este cabron jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ah, tan mula el cero. Esos escudos no aguantan mucho, ¿verdad? Sí, uno detrás de mí. Ah, sí. Por eso era que había que dispararles. ¡Ve, y se fue un rey! ¡Eh, un alien! Genial, me acabé la munición. Estuvo cerca, ¿eh? No tengo bombas, mula. Sí, papá, dame la munición. No más que nunca, tan mula el cero tenor esquivar esa mierda. Ya no tengo bombas, mula. ¿Cómo es eso? ¡Gracias! ¿Vení para acá vos? ¿En serio me vas a dar caca? ¡Hijo de puta! ¡Ah, la gran puta! No te hubieras rescatado, Cerote. ¡Muera, malditos aliens de mierda! Ah, tan mula, me gustaba más el láser. No, no voy a rescatar ese Cerote. Capaz me da caca el pisado. Vamos a rescatar a ese pendejo, pues. ¡Ah, mierda! Eso que están haciendo son huecadas, mano. ¡Ah, mula! Es una mezcla de San José y con Adolf Hitler. Así que los extraterrestres ayudaron a los nazis. Y no pudieron ganar la puta guerra. Inútiles. El secreto aquí es dejar a un marcianito Cerote en uno de los platillos voladores pendejos para que no te salga otro. No se van a estar esquivando el disparo de plasma o lo que sea que te dispare. ¡Ay, se va la mierda! Se aburre mejor. Ay, Dios, esto se está haciendo pa' largo, papá. ¡Ah! ¡Mula! ¡No te pagas por el estúpido! ¡Mira, mira, gente! ¡Eso es que no parás de donde no era! ¡Ay, Dios, eso es que no, Dios, eso es que no te salgas! ¡Ay! Sí, tenía que ser la puta nave nodriza Qué bárbaro Les juro que la primera vez que jugué esta mierda Creí que los soldados también me iban a atacar a mí ¿Verdad? Pero que si ahí es una coalición de... ¿Cómo se llama? De héroes y villanos para combatir a un enemigo en común Siempre me han encantado esos putos crossovers de mierda en todas las historias Es como Daniel Laruso y Johnny Lawrence uniéndose para combatir al John Criss en Cobra Kai Amo estos putos crossovers de mierda No hombre, tenías que cubrirte con el puto tanque estúpido A ver Ese era el secreto Cubrirse tanto como fuese posible con los tanques Hasta que... ¡Aaah! ¡Estúpido! ¡Vamos! Alguien denme munición de... De Eddie me chinga por favor ¡Aaah! ¡Estúpido! ¡Vaya hombre! ¡Hasta que dio un disparo certero a este pendejo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estúpido! ¡¿Qué putas?! Acababa de obtener munición, estúpido ¡Mi pelo, idiota! ¡Tú ahorita con tanques de arte! Mira, pues los tanques puros idiotas van a su destrucción ¡Ah, mierda! ¡Ah, mula! ¡Eso! ¡Sí se pudo, burro! ¡Sí se pudo! ¡Estoy aquí! Día de la independencia fue Siba, sí, sí Es que sí entendí la referencia Se queda dormido el Tarma Y se murió Saddam Hussein A ver, ¿cuántas veces metí ficha en esta mierda supuestamente? ¡Ah, trece veces! Antes... Antes metía más, creo yo No sé, a ver, vamos a dejar mi... Mi nombre Ajá Ahí está Metal Slug 2 Pues... Así termina esta mierda Un gameplay rápido Yo esperaba que durara en total como media hora Pero duró más de eso Este es prácticamente uno de mis juegos de maquinitas Favoritos Este es el primero que yo probé No fue el 1, no fue el 2 Y creo que por eso me gusta más el 2 Que cualquier otro Metal No sé cuándo voy a hacer otra vez Un gameplay o un video Porque como ya la otra semana empiezo a trabajar Ya conseguí trabajo Así que no sé qué tanto tiempo voy a tener para hacer estas babosas Y pues nada Nos miramos en la próxima ¡Tran actual bucks al final! ¡Suscríbete al canal! Yo te agradezco ¿Romanmente tiene el juego? ¡Suscríbete al canal! Luísân